La producción audiovisual sigue ganando protagonismo aquí en Canarias con cientos de rodajes tanto de cine como de publicidad cada año, también animación. Y hoy esta casa, Radio Televisión Canaria, suscribe un convenio para seguir dándole un impulso con el clúster audiovisual de Canarias. Luis Muro, muy buenos días, cuéntanos. Buenos días Marta, buenos días Canarias. Y así ya está todo preparado aquí en las instalaciones del Centro de Producción de Radio Televisión Pública de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria para la firma de ese convenio. Está la administradora general de Radio Televisión Pública de Canarias, María Méndez, y también el presidente del clúster audiovisual de Canarias, Rubén Sarausa, para esa firma que va a comenzar en unos instantes. Creo que ya están ambos preparados para comenzar la firma, un convenio de colaboración entre la Radio Televisión Pública de Canarias y el clúster audiovisual de Canarias que tiene el objetivo de impulsar la promoción de las producciones audiovisuales en Canarias con su difusión en nuestras televisión y radio. Este acuerdo de colaboración conjunta tiene como objetivo también regular la colaboración entre ambas partes para impulsar el desarrollo del sector audiovisual en las islas. A su vez potenciar el desarrollo económico y la promoción de la cultura canaria con el impulso, producción, difusión y comercialización de productos audiovisuales. Para ello se fomentará el intercambio de conocimientos entre los representantes y colaboradores de ambas entidades en el sector audiovisual para incrementar los resultados esperados con la firma de este convenio, esa firma que ya están realizando tanto María Méndez, administradora general de la Radio Televisión Pública de Canarias, como Rubén Sarausa, presidente del clúster audiovisual de Canarias. Ya han terminado de firmar ese convenio que tendrá vigencia durante un año y vamos a ver si podemos hablar con ellos. Hablamos con María Méndez, administradora general de la Radio Televisión Pública de Canarias. María, buenos días. Muy buenos días. Bueno, este convenio también entra dentro de los objetivos generales de la Radio Televisión Pública de Canarias. Bueno, yo creo que forma una parte central en lo que va a ser nuestra hoja de ruta, en lo que ha sido durante todos estos años de colaboración como parte del sector audiovisual de las islas que somos, con la importancia que tienen los contenidos canarias centrales en nuestra actividad. Y simplemente hoy hemos formalizado, pero queremos llegar mucho más allá en ese papel central de impulso a la industria audiovisual de las islas en Canarias, donde ya es una industria, digamos, potente y llamada, digamos, a participar en la diversificación económica de las islas e incluso hacia el exterior. O sea que hoy nos convertimos en el socio, si no me equivoco, número 94 y formalizamos una relación que ya existe. Nosotros impulsamos también desde los llamamientos que hacemos anualmente para colaborar, para participar, para ponerse capital semilla en producciones que se hacen desde las islas, tanto de ficción, de animación, documental. Y hoy simplemente queremos formalizar ese acuerdo e iniciar, digamos, a través de grupos de trabajo específicos en el ámbito de la formación, en el ámbito de la coproducción y llegar mucho más allá y ejercer ese papel, insisto, que estamos llamados a jugar en el desarrollo de la industria audiovisual de Canarias. Muchísimas gracias, María. Nada, a ustedes. Bueno, y también vamos a hablar con Rubén Sarausa, que como decía el presidente del Cluster Audiovisual de Canarias. Rubén, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué supone esto para el Cluster? Pues supone una celebración. Después de 15 años de que llevamos trabajando conjuntamente, la tele cumple 25 años, nuestros 15, es un punto de inflexión, es un punto que nos va a permitir focalizarnos más en las necesidades y las estrategias a cubrir en conjunto en el territorio canario. Y la verdad es que es una celebración enorme. Estamos llenos de ilusión y, como diríamos, pues es el comienzo de una hermosa amistad. Y ahora a trabajar durante un año, ¿no?, para ir haciendo realidad este convenio. Exactamente, tenemos que establecer la hoja de ruta conjuntamente y ir viendo paso a paso en qué procesos podemos completarnos y complementarnos. Muchísimas gracias, Rubén. Un placer. Bueno, pues el sector audiovisual en Canarias. Marta, que se encuentra de enhorabuena con la firma de este convenio entre la Radiotelevisión Pública de Canarias y el Cluster Audiovisual de Canarias. Muchas gracias, Luis. Ese impulso que seguimos dando a la creación audiovisual en nuestro chipiélago. Gracias, muy buenos días.